Bueno, vamos a ver algo muy sencillo que es catalogar juegos desde EmuVoc. Esto nos va a permitir tener nuestros juegos catalogados tanto en EmuVoc como en la GameDB, porque son dos programas que están relacionados. ¿Cómo haremos esto? Muy sencillo. Lo primero que necesitamos es tener una carpeta EmuVoc creada. La carpeta puede estar en cualquier sitio, en un pendrive, dentro de una subcarpeta. Lo que va a hacer cuando debemos actualizar el catálogo es buscar dentro una carpeta EmuVoc y catalogar lo que hay dentro. ¿Cómo lo hacemos? Pues metemos los archivos de diferentes sistemas, pueden ser, en la carpeta EmuVoc y él los catalogará por extensión. Por extensión sabe a qué sistemas lo tiene que catalogar. Solo tiene una dificultad y es que el archivo DSK puede ser, en el MSXUR, puede ser de MSX, de Spectrum o de Astrak. Si no es de MSX, lo que pasa es que no sabe distinguir si es de Astrak o de Spectrum. Por defecto lo catalogará en Spectrum y si queremos que lo catalogue como Astrak, tendremos que poner en el nombre del archivo las letras Astrak o CPC. Vale, ¿cómo catalogamos? Si metes archivos, cataloga archivos y más. Si quieres que te catalogue con carátula, tienes que meter una carátula en formato JPG o PNG que tenga el nombre lo más parecido al archivo del juego que quieres catalogar. Si es igual, pues mucho mejor. Vamos a probar con este juego de Spectrum. Por ejemplo, Diana Cape 128k. El TAP es el juego y este JPG es la carátula. Como veis le he llamado igual. Esto lo meteríamos en la carpeta emuVoc. Y cuando demos a la opción catalogar, catalogará todo lo que hay en esta carpeta. Hay que tener cuidado y saber que cuando ha catalogado borra lo que hay en la carpeta. Lo que hay en la carpeta emuVoc una vez catalogado desaparece. Vale, entonces de aquí vamos a actualizar el catálogo. Usa la greenDB. Y ya ha catalogado el juego. Si vamos a Spectrum, por norma usa la máquina superior en la que se puede ejecutar el juego. Eso se puede cambiar desde la greenDB. Esto es la manera más sencilla. Pues aquí tenemos el Diana Cape con su carátula. Si clicamos, entraría en el sistema. Que en este caso sería un Spectrum Plus 3. Y desde ahí tendríamos que cargar el juego. Vale. Podemos hacerlo, no hace falta hacerlo archivo por archivo. Podríamos hacer muchos archivos de golpe. Por ejemplo. Pues nos vamos aquí. Veremos que ya no están los archivos en la carpeta emuVoc. Y yo, por ejemplo, pues en esta opción que tengo que poner catalogar, pues tengo muchos archivos. Ya con su nombrecito de Mega Drive, de Astral. Tengo los juegos que yo uso. De NES. Podríamos cogerlos todos. Y que hacerlo para los tubos de golpe. Lo copiamos todo. Lo ponemos en emuVoc. Y vamos a actualizar hasta luego. Obviamente tardará más. Pues ya lo tenemos. Tengo 21 juegos ahora en Spectrum. Y en la 3. Good Fantasy. The Blonde versión 48. En inglés. En español. Versión 128 en español. En inglés. Mijadores. En la hand. Tengo las transacciones de los juegos. Versión DSK del Monster Meigen. Versión cartucho. En Game Boy tengo un juego. De la hermano. De Pac Morita. En Next. 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 Pues así de sencillo sería catalogar juegos. Y estos juegos los tendríamos también en la link de B. Podemos verlos. Aquí están todos. Podríamos. Aquí están todos mezclados. Pero bueno. Podríamos decirle. Quiero ver solo los de ZX. Ahí estaría. O quiero ver solo los de Ness. Pues ahí los tendríamos. Así de sencillo se catalogarían juegos. Y los tendríamos en Nemo Book y en la link de B. A mí me resulta más sencillo hacerlo de esta manera. Me parece una manera muy sencilla de catalogar juegos.